Estudios sacan las cosas, a eso se le llama rescate, rescatar las cosas antes de que se intervenga por una empresa y lugar. El problema es que eso impide estudios de largo plazo. Los estudios debieran ser de largo plazo, varios años. Esta piedra, si no ha sido registrada antes, demuestra que un sitio arqueológico, por mucho que sea recorrido, cambia las circunstancias y uno puede seguir descubriendo varias cosas. Entonces, no debiera haber estudios apresurados para sacar las cosas, para sacar lo que hay en un sitio, hacer las excavaciones. Debieran ser siempre estudios de largo plazo, si el interés principal es conservar el patrimonio. Cada una de estas tacitas podría representar una estrella y esto ser un mapa del cielo. Si esto fuera un mapa del cielo, ¿qué representaría? Hace algunos años, vinimos cerca del solsticio de invierno y vimos que en esa fecha, la constelación del escorpión está saliendo por el oriente. Esas tres tacitas podrían representar la cabeza del escorpión, el cuerpo y la cola, incluyendo esa que está quebrada. Y por coincidencia, tenemos cuatro tacitas que tienen una configuración semejante a la cruz del sur. Esa podría ser una explicación, pero igual quedan algunas tacitas que están fuera, que podrían ser otras estrellas que no son tan fáciles de identificar. Pero incluso, aquí se ve que hay pequeñas depresiones, acá hay otra, que no sabemos exactamente qué podrían representar. Entonces, si bien encontramos una explicación, ninguna explicación parece perfecta. Coincide con explicaciones similares para otros sitios arqueológicos. Entonces, la única manera de poder saber para qué servían, qué utilidad pudieron tener, es juntar mucha información de muchos sitios arqueológicos, hasta que al final, algún día, alguien se va a dar cuenta exactamente para qué servían. Amén! 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 Amén. En la parte baja del valle, hay un sector que se llama el Baño del Inca. Le dicen el Baño del Inca porque es una gran roca en la cual uno puede entrar y en el fondo siempre hay agua. En este momento estaba sin agua. Los dos orificios que tiene la roca, mirados desde arriba aparecen dos ojos que en algún momento cuando eso tenía agua reflejaban el cielo. Son dos espejos de agua que reflejan el cielo, pero no solamente eso sino que la roca parece una cara, las dos cuencas de una cara que mira al cielo. Eso es lo que hemos encontrado en el Chaguareche, la piedra del pescado, la piedra de la cabeza del indio y otros sitios que nos han ido mostrando que este fenómeno de ver figuras en las rocas es más común de lo que pensábamos. Al principio pensábamos que era una cosa curiosa, pero hoy día nos damos cuenta que es algo bastante común. Y eso se ha transformado en una nueva forma de mirar los sitios arqueológicos. Y eso se ha transformado en una nueva forma de mirar los sitios arqueológicos. Aquí se puede observar algo que descubrimos hace un par de años. Como arqueoastrónomo, como investigador en arqueoastronomía, yo habría pensado que ese círculo era el sol o la luna. Pero al mirar la piedra desde lejos se aprecia con claridad que se trata de la figura que parece un pez. De hecho, ahí hay una lagunita y hay peces. Quizás nuestros antepasados, al ver esa piedra en esa posición, le dibujaron el ojo para resaltar el parecido con el pez y quizás pensaron que era el espíritu de los peces que vivían en el fondo de esta quebrada. El problema es cuando se intervienen estos sitios, si no se ve esa figura, si uno no reconoce esa figura, alguien podría sacar la piedra de abajo para dejar más expedito el sendero, pero destruye el sentido de este lugar. Al llegar aquí hoy día para hacer la grabación, nos acabamos de dar cuenta de otro fenómeno similar. Similar, la roca que está acá enfrente tiene grabada encima no un círculo, sino una media luna. Uno podría pensar también que se trata de un objeto astronómico, pero al mirar la figura en relación con la roca parece que fuera un ranacuajo, un pirigüín, como le dicen en la zona. Y sería lógico, porque tenemos un ranacuajo, tenemos un pez, que son seres que viven en el fondo de las quebradas. Primero, porque son los libros más antiguos de la humanidad. Porque hay información que desconocemos, no sabemos lo que significaba. Y probablemente hay información importante incluso para nosotros hoy día. Es la herencia cultural de los pueblos que nos precedieron. Desde el punto de vista personal ha sido un tremendo esfuerzo. Son casi 30 años ya investigando sitios arqueológicos. Requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia. También ha requerido, como se supone, que hay un cierto consenso de que estas obras fueron hechas por chamanes. Y durante muchos años también he trabajado con chamanes. He trabajado con chamanes de Perú, con chamanes de Bolivia. Trabajo con machis de acá, de Chile.